La sombra caliente del sur Empuja un abismo de amor Donde caen dos, solo dos Pero estoy yo llorando por vos Y nadie, nadie responde a mi voz El altar de capricho de luz La cola del pavo real Me subió al pan Y volé de un oscuro que estalla Cante Dios Y nadie, nadie responde a mi voz Si mis ojos no ven Que me aporte tu piel Un ego redondo Para acabar mi ser La noche, la noche Y nadie, nadie responde a mi voz Y nadie, nadie responde a mi voz Y nadie responde a mi voz Y nadie, nadie responde a mi voz Y nadie, nadie responde a mi voz Y nadie, nadie responde a mi voz Y nadie responde a mi voz Y nadie responde a mi voz